Bienvenidos al podcast de Molotov y Revolución. Esta semana vamos a estar hablando de lo que todo el país está hablando, del aeropuerto Punta Huete, y para eso traemos al invitado ideal para brindarnos los detalles de todo lo que nosotros querramos saber sobre la construcción de esta nueva terminal aérea. Está con nosotros el General en Retiro, Oscar Mujica, que está con nosotros para hablar de este tema como ministro de Transporte e Infraestructura. Bienvenido, un gusto. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Wilber, por la invitación. Vamos bien, avanzando, a paso firme. Eso me encanta porque definitivamente se nota y se siente. Hay una alegría, creo, en toda la sociedad nicaragüense. Todo el mundo está hablando del aeropuerto. Sí. Mira, el factor fundamental es el impulso que le ha dado el gobierno sandinista de nuestro presidente, comandante Daniel Ortega y nuestra vicepresidenta, la compañera Rosario Murillo, a potenciar la ubicación estratégica de Nicaragua. Nicaragua es un país que está ubicado en el propio corazón de las Américas y tiene costas con el Océano Pacífico y con el Mar Caribe de cara al Océano Atlántico. Esta ubicación privilegiada que tiene nuestro país la está potenciando nuestro buen gobierno en el momento actual con tres grandes proyectos de infraestructura que van a tener un impacto enorme en el desarrollo nacional. En primer lugar, el Aeropuerto Internacional Punta Huete, cuyas obras iniciamos precisamente el primero de agosto de este año y que se van a desarrollar en los próximos 48 meses. En segundo lugar, estamos hablando del proceso de ampliación y modernización del puerto de Corinto, que es importantísimo porque también nos vincula de manera directa ya con los países que tienen costas en el Pacífico. Y en el futuro vamos a construir el puerto de aguas profundas en Bluffin. ¿Qué significa esto? Que Nicaragua va a tener una nueva ventana también de cara al Gran Caribe y de cara al Atlántico para sus exportaciones, para todas sus facilidades de importación. Y eso también abre muchas oportunidades para el turismo y todo el desarrollo integral de nuestra nación. Entonces, esa visión de conjunto es lo que le da una enorme fuerza al impulso que está logrando nuestro buen gobierno con estos tres grandes proyectos. Son proyectos de gran envergadura, complejos, pero que van en una ruta precisa y bien definida y bien articulada. Claro. Estos tres proyectos tienen más de lo que es, y es precisamente el tránsito mundial y comercio mundial. Eso, y ustedes lo han dicho, incluso ya en un podcast que tuvimos hace algunas semanas, va a convertir a Nicaragua en un centro de comercio. Exactamente. Nicaragua ya es parte de la iniciativa impulsada por el presidente Xi Jinping, la iniciativa de la franja y de la ruta, que consiste en lograr conectividad a nivel mundial. Consiste también en facilitar el intercambio, el intercambio mutuamente ventajoso y beneficioso para nuestros países. Entonces, nosotros estamos insertos en esa iniciativa, pero tenemos lo propio, ¿verdad?, como parte de nuestro programa de buen gobierno. Por supuesto, Nicaragua con el Aeropuerto Internacional Punta Huete abre una nueva ventana de conectividad con el mundo. Este aeropuerto va a ser un formidable aeropuerto de categoría 4F, y cuando decimos categoría 4F, te pongo, por ejemplo, las magnitudes de los aeropuertos que hay en Centroamérica en este momento. El Aeropuerto Internacional de Managua, Augusto César Sandino, es un aeropuerto de categoría 4D, con una pista de 2.400 metros de longitud, etc. Y los aeropuertos más fuertes que tenemos en Centroamérica en el momento actual son el Aeropuerto de San Salvador y el Aeropuerto de Tucumán, en Panamá. Estos aeropuertos son de categoría 4E, y Nicaragua va a construir, está construyendo ya un aeropuerto de categoría 4F, que va a permitir los grandes vuelos transcontinentales sin escalas, de manera directa, hasta nuestro país. Esto nos va a permitir una vinculación estratégica de Nicaragua con el resto del mundo, facilidades de todo tipo para la atracción de la inversión extranjera, para el turismo, para el intercambio comercial, y también para la logística, para el desarrollo de una industria logística de gran potencial a través de nuestro país. El primero de agosto usted hablaba precisamente en este acto inaugural sobre algunas aeronaves de gran tamaño, que hasta el día de hoy no han aterrizado en nuestro país. Pero con este aeropuerto, entonces, ahora va a ser posible recibir esa maravilla de la ingeniería moderna. Bueno, perfectamente vamos a poder recibir los Boeing 777 y 787, vamos a recibir los A350, los Airbus 350, y los A380, que son las aeronaves de mayor poder que existe ahorita en el mercado de la aviación comercial en el mundo, de mayor capacidad, ¿verdad?, en la aviación comercial en el mundo. Y esos vuelos van a poder aterrizar con todas las medidas de seguridad en el aeropuerto internacional Punta Huete, puesto que vamos a ampliar la pista hasta 3.600 metros lineales, 60 metros de ancho. Vamos nosotros a contar con una nueva torre de control que garantice la seguridad de los vuelos, un nuevo sistema de iluminación de la pista para los vuelos nocturnos, por supuesto, y poder asegurar otras medidas necesarias para garantizar los más altos estándares de seguridad y de calidad en el servicio aeroportuario en esta región de América, nuestro continente, en el propio corazón de América, en Nicaragua. Claro, dentro de lo estratégico que es la ubicación de Nicaragua, este aeropuerto Punta Huete también tiene una ubicación específica y estratégica. Sí, mira, estamos ubicados a 52 kilómetros de Managua en una llanura extraordinariamente favorable para la aviación. Son terrenos amplísimos los que tenemos a la disposición. Acordémonos que esta era una base militar del ejército de Nicaragua, construida para la defensa de la patria en la década de los 80, y tiene unas condiciones extraordinariamente favorables para la aviación. Las condiciones, desde el punto de vista medioambiental, son óptimas. No hay población alrededor, no hay obstáculos naturales alrededor, es una llanura magnífica. Los terrenos tienen un gran potencial también para la industria conexa a estos aeropuertos, como los hoteles, los desarrollos de la industria vinculada al mantenimiento de las aeronaves con hangares equipados con medios de última generación, potencial también para la instalación de empresas industriales, para la administración de las cargas, empresas encargadas de administrar las cargas y la logística en los aeropuertos para facilitar su rápida distribución, no solo en nuestro país, sino a nivel regional. A nivel regional, rápidamente poder recibir cargas desde los lugares más alejados del mundo, de manera directa y en poco tiempo estar ya puestos en los países de la región a través de Nicaragua. Esas facilidades extraordinarias son magníficas, no hay ningún otro tipo de contaminación en el ambiente, en el entorno del aeropuerto. Tenemos óptimas condiciones para una obra de muy grande envergadura. Ahora, el diseño me parece futurista, ¿es así? Es un diseño concebido con los más altos estándares de calidad para la administración de todo lo que se mueve en un aeropuerto. Tenemos el 21% de la energía generada con paneles solares, es decir, desde ahí ya vas con un alto coeficiente de eficiencia energética. Tienes todo lo necesario para brindar seguridad a los vuelos, hangares de última generación. Estamos hablando también de una terminal bellísima, bellísima, ¿verdad? Con sus áreas comerciales bien definidas, amplias, con su área de cafetería, de restaurante bien definida, con su área de estar modernísima, con facilidades para la atracción de los vuelos en dos plantas, de los grandes aviones, acceso rápido hacia el aeropuerto con una carretera de concreto hidráulico de 13 kilómetros en cuatro carriles que nos va a conectar rápidamente con los corredores principales, pues, que tiene Nicaragua. Y otras facilidades, por ejemplo, como la administración de las cargas con altos estándares, incluso con el empleo de inteligencia artificial, es algo muy novedoso que está concebido también dentro del desarrollo de este importante aeropuerto internacional. Nicaragua va para adelante, indudablemente, con gran empuje. Esto va a significar la generación de empleo. Se abren grandes posibilidades para la juventud nicaragüense, para los jóvenes profesionales, para los jóvenes trabajadores, 3.250 nuevos empleos que van a ser necesarios allí, en ese aeropuerto. Hay un proceso de transferencia tecnológica porque en la conducción, de la construcción de este aeropuerto, está la empresa China Camse, que es una de las empresas más poderosas de China, ¿verdad?, con presencia en la construcción de aeropuertos en Beijing, en África, y ahora está aquí en América Latina, en Nicaragua, y va a haber un proceso de transferencia tecnológica de todo lo que han acumulado estas empresas en cuanto a desarrollo, modernidad y puesta a punta, digamos, con los más altos estándares de calidad de los aeropuertos del mundo. Entonces, la juventud nicaragüense tiene la oportunidad en el intercambio, en la relación de trabajo que va a haber, indudablemente, con estos empresarios chinos, de ir asimilando las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias de desarrollo de la construcción de aeropuertos en el mundo. ¿El tiempo en el que este aeropuerto se va a construir, ese es el tiempo promedio para un aeropuerto de esta categoría, o es un tiempo récord? Es un tiempo relativamente corto, es un tiempo relativamente corto, porque, digamos, son horas muy complejas. Desde los estudios, son estudios muy complejos, nosotros hemos avanzado a un ritmo muy acelerado, en estrecha alianza con las autoridades chinas, que nos han brindado la confianza, que nos han brindado el respaldo, que nos han brindado el financiamiento para que esta obra, digamos, se haga realidad. Entonces, esas condiciones de fraternidad, esas condiciones de apoyo mutuo, de comprensión mutua, de trabajar hombro con hombro y sin descanso, para que las cosas se hagan bien y se hagan en cortos plazos de tiempo, es un factor importantísimo que cimenta y va fortaleciendo las relaciones de amistad y de cooperación con nuestros hermanos de la República Popular China. Muy bien, hablemos de conectividad, y usted decía 52 kilómetros de Managua, pero hay 12 kilómetros, si no mal recuerdo, dijo, de cuatro carriles, de una carretera recién construida para acceso al aeropuerto. Pero también recuerdo de que ya en San Francisco Libre, incluso se había construido una nueva carretera que comunicaba hacia Occidente. Respecto a la conectividad terrestre en todo el área cercana al aeropuerto, ¿cómo ha avanzado en MT? Por supuesto que tenemos grandes obras en marcha, no nos detenemos. Hemos logrado una transformación radical de la red vial de nuestro país, y alrededor del aeropuerto van a pasar dos grandes corredores viales de conectividad que nos van a llevar con facilidad a los países del norte de Centroamérica, a los países del sur de Centroamérica, también con facilidad a los puertos del Pacífico y a los futuros puertos del Caribe. Es decir, esta facilidad de corredores es una concepción que impulsa el gobierno sandinista, nuestro presidente, comandante Daniel, y de nuestra vicepresidenta, compañera Rosario, para orientar los esfuerzos de desarrollo de nuestra infraestructura vial con un sentido de potenciar la generación de ingresos, el desarrollo de la producción en el interior del país y facilitar la conexión de nuestro país con el resto del mundo. Entonces, hay una complementaridad de los esfuerzos con este aeropuerto, con la red de carreteras que están construidas y que siguen construyéndose en este momento y una complementaridad de los esfuerzos con la construcción de los puertos que he mencionado, la ampliación y modernización de Corinto en el Pacífico y la futura construcción del puerto de Obrúfil. Todo este proceso de conectividad interna y de conectividad internacional de Nicaragua es lo que va a potenciar precisamente el crecimiento económico sostenible de nuestro país en el corto, mediano y largo plazo. Ahora, general, estamos hablando de, en el caso de las carreteras, ya estamos hablando de construcciones que ya existen, conectividad que ya existe. Por ejemplo, hoy quien ha ido a Chinandega ya ve una carretera desde Neón de cuatro carriles saliendo de Managua hacia Neón también, una recientemente elaborada rotonda en Ciudad Sandino. Es decir, ya lo que falta en este sentido es cada vez menos. Sí, hemos avanzado muchísimo, por supuesto. Por ejemplo, tenemos en marcha la carretera costanera, que es un proyecto novedoso y un proyecto de gran impacto en el desarrollo del país. Y más de 2.500.000 protagonistas beneficiados con esta importantísima obra de nuestro buen gobierno. Es una carretera que en su concepción general es de 355 kilómetros de longitud. Está distribuida en tres fases. La primera fase, que es la que tenemos en construcción ahora, que va desde el puesto fronterizo El Naranjo con Costa Rica, y que nos abre una nueva conectividad hacia el sur y que concluye en el sector de Mazachapa. Ahí son 119 kilómetros los que estamos desarrollando en cuatro frentes simultáneamente. La Asamblea Nacional acaba de aprobar la facilidad de crédito para la construcción de la segunda fase de la carretera costanera de 96 kilómetros de longitud. Esa segunda fase está organizada en dos tramos. El primer tramo que termina precisamente en Mazachapa como continuidad de la primera fase inicia ahí. Donde termina la primera fase inicia la segunda fase de la carretera costanera en Mazachapa y ese primer tramo termina en el tránsito, en el Puente de la Gloria, en el tránsito. Y el segundo tramo va del tránsito hasta Poneloya. Es decir, ahí estamos hablando de más de 95 playas en total, los que vamos a estar beneficiando y con todo el desarrollo turístico, el desarrollo de los nuevos emprendimientos, que hay ahí grandes inversiones, porque estamos hablando de las playas más bellas de Nicaragua, ¿verdad? Estamos hablando de playas bellísimas con un enorme potencial para el surfing, para el turismo de playa, para el turismo de altura, para el turismo de aventura, para el turismo ecológico. Nosotros estamos siendo muy respetuosos con el medio ambiente y solamente en la primera fase de la costanera estamos sembrando 625 mil nuevos árboles de variedades nativas típicas de la zona, que son las que están mejor adaptadas a esas condiciones climáticas y a esas condiciones del terreno. Y estamos dando el impulso con pasos de fauna para facilitar el paso de las distintas variedades de fauna que hay ahí y que tiene que seguir conviviendo en un ambiente amigable, sin interrupciones, con facilidades, con una buena señalización para preservar también nuestro patrimonio ambiental y permitirle a las nuevas generaciones disfrutar del avistamiento de aves, del avistamiento de monos, del avistamiento de felinos que están, digamos, en su hábitat natural a lo largo de esa nueva e importantísima vía terrestre que está construyendo nuestro buen gobierno. Más allá del impacto turístico y del impacto en la microeconomía, como por ejemplo los emprendedores que me decía usted, ¿esta carretera costanera va a ser un atractivo para la inversión internacional? Por supuesto. Mira, las bellezas naturales las tenemos. Formidable. Las mejores playas de Centroamérica están en el Pacífico Sur de Nicaragua. La más linda. Por bastante. Las inversiones que ya han venido siguen floreciendo en este momento. A partir de la construcción de la carretera costanera, nosotros hemos visto un movimiento intenso de construcción de nuevos emprendimientos, de nuevos hoteles, de nuevos restaurantes, de nuevas posibilidades de oferta para el turismo nacional y para el turismo internacional. Eso no se ha detenido. Más bien, hay un florecimiento después de la crisis provocada por la intentona golpista en el 18 y por la pandemia del 20, del COVID, que el turismo sufrió un reflujo muy, muy fuerte. Hay crecimientos importantísimos en la industria turística de este país. Y gran parte de esa industria turística se está precisamente consolidando y ampliando en las costas del Pacífico, aprovechando las condiciones de la carretera costanera. La conectividad es muy importante para los turistas, para todos los efectos. Acordémonos que aquí hay kilómetros y kilómetros de ciclovías para facilitar, digamos, el paseo de los turistas a lo largo de las playas, andenes, peatonales, seguridad en las vías, que va a ser una seguridad especialmente fuerte y de primera para que todos podamos disfrutar de las condiciones magníficas que ofrecen las playas nicaragüenses. Adicionalmente, se está desarrollando también la pesca. La pesca está recibiendo un impulso magnífico. Y la acuicultura, que es algo importante también en la zona, ¿verdad? Y estamos, pues, en un buen momento. Ya tenemos 30 kilómetros. A finales de este mes, estamos culminando 30 kilómetros en la carretera costanera, 30 kilómetros pavimentados y culminados. Eso es bastante decir. Hace un par de semanas estábamos en 22 kilómetros. Y en esta semana, 15 días, digamos, último del mes de agosto, estamos alcanzando la meta de 30 kilómetros pavimentados en la carretera costanera, que ya nos permite desplazarnos en sectores bastante amplios, con mayores facilidades y a disfrutar un nuevo concepto, digamos, de las visitas a las playas y a los negocios turísticos que están alrededor y beneficiándose directamente de esta inversión del gobierno nicaragüense. ¿Ya se van abriendo estos kilómetros a medida que se va a contar? Sí, se construyen y se abren. Se construyen y se abren. Aquí vamos en caliente, pues, ¿verdad? Como dice el dicho, cayendo el muerto y soltando el llanto. Es decir, por supuesto que cuando ya nos aproximamos a la nueva fase de construcción, ya se incrementan las medidas de seguridad y las regulaciones para evitar accidentes, pero lo que ya está construido se puede disfrutar plenamente con la familia y con los visitantes de Nicaragua y del resto del mundo, extranjeros que visitan nuestro país. Bueno, para ir finalizando este podcast de hoy, simplemente le quiero preguntar acerca de la calidad con la que vienen trabajando estas carreteras, porque la calidad no solamente tiene que ver en el personal, en el estudio, sino en el material que se utiliza. Sí. Mira, todo esto está sustentado en la calidad de los estudios. Si vos tenés buenos estudios, tenés estudios bien revisados, bien concretados, la ejecución tenés que garantizar después que sea apegada estrictamente a lo que está establecido en los TDR, que le llamamos nosotros, que son las condiciones para avanzar en la ejecución de una obra. Los estudios son fundamentales y nosotros avanzamos mucho en los estudios y tenemos bastantes, digamos, exigencias desde que nace un proyecto, desde que está la concepción, la idea inicial, el motor para impulsar un proyecto, somos muy cuidadosos desde esa fase para que las cosas vayan bien. Estamos seguros que lo que estamos construyendo es de primera calidad, son carreteras del primer mundo, las obras que se están haciendo en el puerto de Corinto en su primera fase de ampliación y mejoramiento y modernización son de altísima calidad, hay un seguimiento sistemático y detallado a todo lo que se va construyendo para garantizar precisamente que las obras queden con los estándares exigidos. Es decir, vamos bien, vamos avanzando a paso firme, vamos trabajando y garantizando que las obras cuenten con el cumplimiento de los más altos estándares de calidad y esa es la herencia, pues, nosotros vamos a dejar a las nuevas generaciones que van seguramente a seguir construyendo en nuevas etapas de mediano y largo plazo en el desarrollo económico y social de este país. Bueno, muchas gracias, siempre nos vemos recorriendo todo el país, ya en algún momento nos mencionaba también la compañera Rosario Murillo, usted está ahí precisamente de primera mano confirmando que vaya avanzando el proyecto y que vaya avanzando correctamente, eso es importante, ¿verdad? Sí, claro, la presencia directa siempre es un elemento motivador, un elemento que nos permite poner el dedo en la llaga cuando es necesario y estar pendiente de los detalles en campo que son fundamentales. Pero bueno, eso es parte de la escuela que nos ha dado el Frente Sandinista de Liberación Nacional desde que nos incorporamos a su militancia y que después hemos fortalecido, digamos, en las diferentes etapas que ha vivido nuestro proceso hasta el día de hoy, que sigue siendo también parte de nuestra formación y de nuestra escuela en la que nos hemos formado, pues, la escuela de estar en el campo, pues, compartiendo hombro con hombro con la gente, con los compañeros para sacar adelante las grandes tareas y los grandes desafíos que nos plantea nuestro gobierno sandinista. Gracias por ese compromiso revolucionario y por haber estado con nosotros el día de hoy. A usted también le queremos agradecer y le invitamos a estar pendiente en la próxima semana de un tema nuevo. Espero que haya sido de mucho provecho lo que hemos hablado hoy acerca de estas grandes obras que se están construyendo en nuestra Nicaragua y que a los nicaragüenses, a la vuelta de la esquina, estarán listas primeramente Dios. Gracias por estar con nosotros. Recuerde compartirlo y seguirnos en nuestras plataformas de Molotov Digital y Revolución.